A ver, un coche compacto, segmento C. Wow, lo que nos gusta aquí en Europa, ¿no? Ok, primeras impresiones sin nada. Veo que tengo techo solar. Eh, ¿cómo abro la lona aquí? No tengo ni idea. Perdóname que esto va a tardar un poquito porque necesito orientarme aquí. Ok, el espacio gilante es futurístico. Vamos a ver, tengo pantalla aquí en el centro. A ver si este se puede rotar como también se puede. Sí señor, en el Ato 3 y en los otros. Un detalle muy curioso aquí. Mira, tengo aquí pantalla detrás del volante y unas formas así como muy orgánicas aquí. Y la verdad es que el diseño tiene toques muy particulares. Aquí tengo para el móvil, no sé si es cargado inalámbrico, pero si no, tengo aquí y eso sí que es inalámbrico. Bien, está bien. Aquí tengo plásticos duros, pero, a ver, siempre tenemos que comparar los coches con la gama que es. Y estamos hablando de un coche que empieza por debajo de 30.000 euros. Y cuando digo empieza por debajo de 30.000 euros es sin contemplar el Moves o descuentos. Es el precio del PVP, que es lo que intento siempre dar aquí. Vamos a ver, el volante redondo. Seis botones en cada lado, más una ruedecita de scroll aquí. Ergonómicamente parece todo correcto. Esta parte parecido a lo que hemos visto en el Ato 3, pero no del todo, ¿no? Aquí tenemos otro hueco aquí abajo. Oye, me está gustando. Bueno, los asientos, estilo deportivo. Mira, en una sola pieza no se puede ajustar a la reposa cabeza, pero para mí por lo menos la postura es correcta. Tengo espacio, bien, de sobra, quepo muy bien aquí. Botón de Start-Stop. El sistema aquí ya lo veremos porque me imagino que es parecido a lo que tenemos en el Ato 3 y otros. Así que eso lo probamos luego en vídeos donde movemos el coche. Salidas de aire, así de redondos, estilo turbinas de avión. Eh, mira esto, el diseño curioso aquí. Luego tenemos aquí el material, aquí es como el terciopelo, negro, bien. Bien, lo mismo que tenemos aquí arriba, no, esto no es terciopelo, de la misma forma. Oye, el coche me está gustando. Tengo espacio de sobra aquí, incluso para alguien como yo que mide 1,90. Eh, me está gustando. Ahora voy a ver cuando me dejan probar esto. Este coche, por cierto, está disponible para pedidos ahora mismo y entregas, estiman. Sí, está más o menos en mi postura, ya sabéis, dejar caer la muñeca. Vamos a ver, sí que por atrás. Pues aquí, lo que, me toca la cabeza, me roza aquí arriba. Y eso es porque, mira, el cristal, o lo que es el techo del cristal, termina aquí delante y luego tenemos esto aquí atrás. Así que estos sitios, para tíos de 1,90 no, pero bueno, ya sabemos que no la mayoría de la gente tiene ese problema, ¿no? Los asientos son bien acolchados aquí, ¿eh? Madre mía. Parecen... Parecen muy buena calidad estos. Mola un montón estos asientos delanteros aquí. Aquí tengo espacio para una bebida, tengo dos USB-C aquí atrás. Por supuesto, cinco plazas, apoya cabezas en la parte trasera aquí. Tengo mi propia luz aquí, táctil. Bueno, un coche, a ver, podría ir perfectamente aquí porque me agacho un poquito y no pasa nada. Tengo espacio para piernas, ¿eh? Para un coche chiquitito de 4,20 metros, no está mal, no está mal. Me está sorprendiendo positivamente los acabados aquí dentro. Pero, a pesar de ser todo negro, me parece bien bonito aquí atrás. Mira, tiene aquí los cristales tintados detrás, cosa que se agradece. Vamos a abrir el maletero a ver si caben cositas. Oye, no está mal. ¿Dobre fondo? Efectivamente. No está mal para un coche 4,20 metros. Otra cosa importante, aquí pone la velocidad de carga. Bueno, marca aquí en 150 kilovatios y el tiempo. No pone exactamente cuál es la velocidad máxima. Sabemos que algunos de los BIDs cargan a un máximo de 80, 90 kilovatios. A ver si esto mejora eso. Puerto de carga aquí delante. Bien, todo correcto. Tenemos una llanta de 17 pulgadas. Buen diseño, me gusta. Ok, eso es el BYD Dolphin. A ver cuándo tenemos la oportunidad de probarlo en la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!